Finalmente Carlos Quiroga, ahora ex presidente de Gutiérrez Sport Club, ratificó su renuncia indeclinable a la presidencia del club luego de los violentos incidentes que se produjeron el lunes último luego de la derrota del Celeste en el Clásico frente a Deportivo Maipú. Cabe recordar que una vez finalizado el encuentro la barra de Gutiérrez, no los hinchas, la barra de Gutiérrez fue en busca de los dirigentes y terminaron agrediendo a los hijos de Carlos Quiroga lo que terminó motivando la renuncia del presidente por estas horas, renuncia indeclinable y que se va a oficializar esta noche en la reunión de comisión directiva. No obstante, Carlos Quiroga dijo que va a dejar todo listo para la nueva dirigencia que venga, que van a presentar un balance con todo lo realizado por su gestión desde el día de su asunción hasta este lunes, inclusive cuando debió presentar la renuncia luego de los incidentes. Además dice que deja todo organizado el viaje del plantel a Río Cuarto, que el viernes a las 21 visita a estudiantes por la fecha 13 del torneo federal, como así también arreglando las deudas que mantiene la dirigencia con el plantel para que llegue la nueva comisión directiva y encuentre un club dentro de todo ordenado. Asimismo, destacó la continuidad de Juan Carlos Bermegui como entrenador del perro, ya que el chaqueño se quería ir con Carlos Quiroga, ya que entendía el DT que Quiroga era quien lo había llevado al club y por una cuestión de compromiso con él debía irse también, pero Quiroga le pidió que siguiera para no seguir echando más leña al fuego. Y hablando de no echar más leña al fuego, también contó Carlos Quiroga por qué no radicó la denuncia, no porque no merezca esta gente que hizo estos incidentes y que agredió a sus hijos estar detenidas, sino porque dice que no quiere incendiar más al club, no quiere arriesgarse a que el club sea sancionado económica o deportivamente por parte del Consejo Federal. Bueno, todas estas cuestiones que yo te estoy contando en estos momentos, lo va a decir en primera persona Carlos Quiroga, quien habló por primera vez. Sí, la renuncia es indeclinable, no hay vuelta atrás. Puedo soportar un montón de cosas, me he venido soportando un montón de cosas internas y externas en el club, pero la agresión física ya es lo que me molestó y más a los hijos míos. Fueron muy poca gente, 10, 15 personas que nos agredieron. Hoy día fueron atropellos con el cuerpo, mañana puede ser otra cosa más grave y entonces no lo vamos a aceptar. Somos Gutiérrino de alma, queremos al club, el club es nuestro amor, nuestra segunda casa. Además hay una semana que tiene que ver con el próximo partido de Gutiérrez que es en Córdoba, eso también corre por cuenta de ustedes. Sí, eso ya está organizado, mi hermano lo ha organizado, siempre mi hermano se anticipa una semana antes, ya sea por los hoteles o por el transporte. Vamos a hacer un balance de corte, desde que asumimos nosotros en marzo hasta la fecha, con todos los ingresos y egresos. El plantel está al día, hoy día queda totalmente al día. Y con el cuerpo técnico, con Juan Carlos Bermegui, se habló algo, él en algún momento quiso también alejarse junto con la renuncia suya. Sí, él quiso alejarse, le hemos pedido que se quede normalmente hasta que la nueva dirigencia se haga cargo y decida si van a continuar con el cuerpo técnico o no.